Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de telefonía fija, tan sólo para comentar algunos de los modelos de cables de telefonía que vamos a encontrarnos o que hay en el mercado. No es ni mucho menos todos los que hay, ya que hay montones, si buscáis un poco por internet los vais a ver, pero bueno, tan sólo puedes comentar los más comunes o los que podemos encontrar fácilmente. El cable más común que vamos a encontrarnos es el cable de par, el cable de telefonía de color crema, de color beige, que se ha utilizado durante muchísimos años. Es el típico que podemos encontrar en instalaciones domésticas, ya sea de superficie o empotradas, bajo tubo, y es el que han estado utilizando los instaladores durante muchísimos años. Entonces, como veis, es un cable rígido, de un par, de dos hilos solamente, y en la actualidad estamos encontrando este mismo cable de par, pero con una funda protectora, tipo lo que sería esta que envuelve los dos cables. Pero igualmente sigue siendo un cable de par telefónico. El segundo cable, que este no lo vamos a encontrar en la vivienda, este es un cable de exterior, es el que instala el técnico de la compañía para darnos línea. Vemos que tiene tres hilos, pero realmente dos hilos son los que llevan la señal de telefonía, y el tercero es un soporte. Es un hilo rígido, acerado, que la función que tiene es la de soportar la línea en los postes, en el exterior de la vivienda, en la fachada de la vivienda. Ya digo, este cable, vosotros no lo vais a tocar, es el que instala el técnico de la compañía en el exterior de la vivienda. De aquí entra en la vivienda, se conecta al PTR, el terminal de protección de línea, y después del PTR ya tendríamos el cable interior de la vivienda, el cable de línea telefónica. Hay que decir que el cable interior, antiguamente lo instalaban los técnicos de la compañía, hoy en día la compañía te instala el PTR, la caja protectora, lo más cerca posible, lo más cómoda posible a la entrada de línea de la vivienda, y el tema de la instalación interior ya corre a cuenta del usuario, del electricista que tenga el usuario, y demás. Es un tema que lo tienes que instalar tú o te lo tienen que instalar. El técnico de la compañía ya no lo hace. Tenemos un siguiente cable, que sería el típico de conexionar el teléfono a la roseta de la pared. Es un cable plano de cuatro hilos, en alguna ocasión podemos encontrarnos un cable de dos hilos, o que el conector, en lugar de los cuatro, solamente haya utilizado dos. Ya digo, es el típico que encontramos entre la unión de la pared y nuestro teléfono. Los hay de diferentes longitudes, tamaños, colores... El conector que llevan los mismos son conectores RJ11. Y luego, más que nada como curiosidad, ya que tenía que recopilar algunos cables, por ejemplo, este tipo de cable, que es un cable de par paralelo, es el que se utiliza, es un cable rígido, es el que se utiliza en el interior de los CETES, de los centros de comunicaciones de las compañías de telefonía. Es para hacer los puentes, para dar la comunicación dentro de las centrales. Hoy en día es un tema que ya va en desuso, ya se utiliza otro tipo de conexionados, pero bueno, todavía en instalaciones de tipo industrial, en telefonía interior de algunos edificios, este tipo de cable se sigue utilizando. Y ya como curiosidad, si tuviéramos, por ejemplo, que alargar el cable para colocar una segunda roseta en la vivienda, y no tuviéramos el cable interior adecuado, o tuviéramos problemas para conseguirlo, pues que sepáis que, por ejemplo, para pocos metros, para 2, 4, 10 metros, si tenemos otro tipo de cable que sea paralelo, tipo este, por ejemplo, que no sería el cable típico de la compañía de telefonía, mientras sea un cable no excesivamente grueso, lo podemos utilizar para poder dar línea a una segunda toma que queramos instalar. Pues nada, solamente comentaros un poquito el tema de los cables de telefonía, sin tampoco profundizar mucho. Un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.